Hola, buenos días. Me llamo Yael. Soy de Netiba Saga, el pueblo más cerca a la frontera del norte de Gaza, un pueblo de agricultores. El día 7 de octubre, el sábado, estuve en casa con mi hijo a partir de las 6 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde dentro del Mamad, que es la habitación segura, fuera un ataque de misiles, terroristas, disparos, una situación muy grave. Nos hemos salvado este sábado dos veces, la primera vez de un terrorista que estaba a punto de entrar a mi casa. Se lo mató mi vecino, Erroé, protegiendo. La segunda vez un misil que nos cayó encima de la casa, ya cuando estamos fuera. Desde este sábado estamos en un hotel en Tel Aviv, sin casa, sin trabajo, sin, de momento futuro, no sabemos lo que va a pasar, ni hoy, ni mañana, ni al mes que viene. Gracias a la ayuda de Herena y Sot. Tenemos aquí algo similar a una vida y una rutina. Los niños están en las escuelas, tienen transporte, quien de nosotros puede trabajar, trabaja. Y aquí estamos. Quiero agradecer todas las ayudas, el apoyo, el abrazo que nos están mandados. Y esperamos que pronto llegan días más felices y que podemos volver a nuestra casa. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.